Primero, Iván, buenas noches, muchas gracias. Quiero mostrar esta bandera y decirle a todo el pueblo cubano que estamos con ellos. Que en algún momento se hará la libertad para cada uno de ustedes. Y el debate hoy día es de futuro, de presente, del hoy, no del pasado. Y aquí algunos se esfuerzan y seguramente voy a aparecer en varias de las intervenciones de Marco Enrique Ominami. A mí, Marco Enrique, me cae muy bien, fuera de los debates. En los debates le baja como una obsesión, como alguna necesidad especial de aludirme. Candidato, tiene tres minutos y medio. Sí, pero tranquilo, todo va a estar bien. No, si yo estoy tranquilo. La pregunta es por qué...